¿Necesitas una herramienta potente con la que trabajar en el cálculo estructural de tus proyectos? Cipecat ha sido desarrollado para realizar el análisis y el diseño de estructuras de hormigón armado, acero, madera y aluminio. Mediante una metodología completa con potencial ilimitado, el uso del programa garantiza un análisis de máxima fiabilidad y la interoperabilidad con diferentes aplicaciones en materia de requerimientos. Para ello, el usuario tiene a su disposición un amplio catálogo de materiales, especificaciones y diseños para cubrir todas sus necesidades. Muchos elementos tales como pilares, pantallas, muros, placas aligeradas alveolares y forjados unidireccionales de viguetas pueden diseñarse específicamente según las necesidades del usuario y mediante la selección de la normativa previamente implementada, incluyendo opciones para el cumplimiento sísmico, así como los reglamentos para estructuras sismo resistentes. La simplicidad de la interfaz y del manejo por el usuario son la clave del éxito de este software. Además, nunca ha sido tan fácil e intuitivo para el usuario configurar cada elemento de la estructura. Puedes seleccionar y situar todos los elementos mediante las herramientas de gestión. Diseña, calcula y dimensiona los componentes estructurales, su cimentación y las uniones entre dichos elementos para tus edificios, mediante un único programa. Facilita el diseño y trazado de muros portantes de fábrica de bloque de hormigón, posibilitando que se refuercen con armaduras horizontales y verticales, calculándolos según la norma de aplicación seleccionada entre aquellas de ámbito nacional e internacional incluidas en el programa. El programa permite combinar de forma automática los modelos físicos y analíticos, potenciando la representación gráfica de cualquier proyecto. Nunca ha sido tan fácil colaborar. Cipecat también funciona a través del flujo de trabajo OpenBIM. Mediante archivos IFC, la aplicación integra el cálculo estructural al modelo arquitectónico, interactúa con otras aplicaciones y permite a los equipos trabajar de una manera más eficiente e integrada. Cipecat comienza a experimentar todo su potencial. Ahora. No, no. No es. No, no. No, no. No, no. Gracias.